El tejido de la abuela. Doña Aurora y Manuel se habían quedado solos después de que los padres de Manuel, sobrinos lejanos de Doña Aurora, habían muerto en un accidente de la carretera. Ella anciana, de mal carácter, enérgica y poco comprensible a los problemas psicológicos de su pariente lejano. Manuel, Manuel ¿dónde estás? Ah. De seguro que ya estás metido viendo películas malas en la televisión. Manuel, te estoy hablando que no me oyes. Pero donde te vea te voy a surtir a golpes, maldita sea la hora en que te recogí. ¿Por qué no te mataste junto con tus padres? Maldito enfermo. Manuel vivía metido en una mentalidad infantil, ya que debido a la muerte de sus padres sufrió de un fuerte shock emocional que lo llevó a punto de la esquizofrenia, él, ante los constantes maltratos de aquella mujer, preferí estar lejos de ella. Esa vieja no me deja en paz, un día, un día la voy a matar. ¿Sí? La voy a matar con las agujas de sus tejidos. Ja 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 ja. Manuel, aquí estás maldito enfermo. Deja de estar viendo la tele y ponte a hacer algo de provecho. Pero mira que estoy cansada de ti, me tienes harta. ¿Por qué no mejor te largas y me dejas sola? Estoy mejor sola que contigo. Lárgate. Vete de esta casa. Pero córrele. No te quedes parado ahí como menso no más viéndome. Órale. Ya déjame en paz. Déjame en paz, la odio, la odio. Don Aurora no esperaba la reacción de Manuel, quien se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla hasta el cansancio. Le quitó de sus manos las agujas de tejido que ella llevaba y se las enterró en el pecho provocándole la muerte. Los años han pasado, ahora Manuel se encuentra en un hospital psiquiátrico. Está solo. Encerrado en una habitación de alta seguridad y amarrado con una camisa de fuerza. Era de extrañarse que solo una vez al año, esto cumpliéndose un año más de la muerte de aquella mujer, era cuando Manuel se ponía bastante mal. No. No. Yo la maté, usted está muerta. Usted era mala, era mala conmigo. Por eso la maté. Ahora quiere matarme, ahora quiere matarme. Manuel, Manuel, vengo por ti. Chamaco desgraciado, pero mira lo que me hiciste. Manuel, ven, ven. Desde la obscuridad de uno de los pasillos, se parecía escuchar la voz de aquella mujer. Auxilio, ayúdenme. Auxilio, es doña Aurora, viene a matarme. Continúa gritando. A pesar de sus súplicas, nadie acudía en su ayuda. Los médicos y guardias del hospital decían que esto era parte de sus alucinaciones. Manuel, he venido por ti. El espectro de aquella mujer entró al cuarto de seguridad donde se encontraba Manuel. Al tenerlo de frente se abalanzó sobre él. No por favor, no, ayúdenme. Ajá. No fue sino hasta la mañana siguiente cuando una de las enfermeras llevaba el desayuno de Manuel, que descubrieron algo terrorífico. El cuerpo de Manuel yacía inerte sin vida con los ojos desorbitados con una expresión de terror en su rostro. Todo era explicable. Sus alucinaciones y sus gritos, pero, ¿su muerte? Lo que nunca se explicaron fue cómo llegaron unas agujas plateadas de tejer a esa habitación, y menos cuando descubrieron que eran las mismas agujas con las que Manuel había asesinado a doña Aurora años atrás. Ahora, esas mismas agujas, habían dado muerte a Manuel. Enterradas, en su pecho. Si te gustó la historia dale like, comenta y suscríbete.